Mis amados, la Biblia una sola vez compara a Dios con un insecto. Vemos a Dios como el león de Judá, lo vemos a Dios como el poderoso gigante, como alguien refulgente que emana fuego, si vamos al libro de la revelación o el libro de Apocalipsis. Pero hay solo una ocasión que la Biblia compara a Dios con una mariposa nocturna, en la manera que Él habla. La Biblia dice, a mí me sorprendió cuando lo descubrí hace relativamente poco, dice, yo Dios en Oseas 5.12, Oseas 5.12 dice lo siguiente, y ya le voy a decir lo que trato de predicar hoy y transmitir que considero está en su corazón para hoy. La Biblia dice, yo Dios seré como polilla a Efraín, como una polilla. La polilla en algunos países saben lo que son, en otros sitios es como si fuera una mariposa nocturna, algo así. Yo seré como polilla a Efraín, dice capítulo 5, versículo 12 del libro de Oseas. Pero dos versículos más tarde dice, porque yo, Dios, seré como león a Efraín. Y a mí me sorprende de que la Biblia compare a Dios de pronto como una mariposa nocturna, y más tarde lo compare como un león con alguien que emite un rugido. Está hablando de la manera en que Dios habla con su pueblo. Cuando el profeta da esta profecía, Israel vivía uno de sus momentos más prósperos, sus momentos más agradables y de más confort. Y la Biblia narra que en algún momento ellos se volvieron contra Dios. El estar confortables y el estar bien hizo que Israel se olvide de la gracia y el favor de Dios. Y entonces Dios dice a través de su profeta, yo voy a hablar con Israel como una polilla nocturna. Y a mí esto me muestra que cuando Dios quiere mostrarnos su camino, Él lo hace como un susurro, como si pudiera empujarnos con el codo y decir, esta es la senda que tienes que andar. Y ustedes dicen, ¿y por qué a veces yo soy el hijo del rigor? Porque hay gente que tiene que irse al mundo y caer en pecado, y arrastrarse, pagar las consecuencias de ese error, para después recién darse cuenta que Dios tenía algo para con él o para con ella. Dios no es que habla a veces fuerte y a veces más suave. Dios siempre está dispuesto a hablar como una polilla. Dios está dispuesto a susurrar y darnos discernimiento respecto a lo que tenemos que hacer. Si yo pudiera pedir una sola cosa al Señor, si solo pudiera pedir una sola cosa, si el Señor me dijera, te concedo una sola petición, yo pediría que Dios nunca me tuviera que hablar con el rugido de un león y me dijera, ¡sonso! Por ahí no es. Yo preferiría que Él fuera alguien que me empuje suavemente en la dirección correcta. La Biblia, hay un incidente muy similar a este método polilla, león, cuando en cierta ocasión Absalón quiere mandar un mensaje a su padre David y entonces, como no sabe cómo llegar y mandar ese mensaje, no había celulares, no había mensaje de texto, no había Twitter ni Facebook, entonces manda a llamar a Joab, uno de los generales de su papá. Le dice, te mando a llamar porque quiero que tú le lleves su mensaje a papá y Joab no viene la primera vez. Envía otros mensajeros a donde vivía Joab y tampoco Joab viene al pedido, a la cita que le está proporcionando o instando nuestro Absalón. Y entonces, por tercera vez, lo que decide hacer Absalón es incendiarles todos los campos de cebada. Va y le incendia toda la granja, todo lo que tiene. Y la Biblia dice que cuando Joab ve que todo está ardiendo en llamas, le dice a Absalón, ¿qué tienes contra mí? Y Absalón le dice suavemente, envié por ti una vez y no viniste. Me suena mafioso. Te mandé dos veces y no viniste. Ahora te hice una oferta que no puedes rechazar. Así que le prendí tus campos de fuego de cebada, los prendí fuego, perdón, a tus campos de cebada como último recurso para captar tu atención. Yo digo esto es similar al proceso Polilla León. Dios habla suavemente si es que andamos en el Espíritu. Cuando no andamos en el Espíritu es porque andamos en la carne y nunca sabremos cuál es la voluntad de Dios. Dios, damas y caballeros, lo peor que nos puede pasar en la vida es no saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo emprender la vida? ¿Cómo emprender el matrimonio, la pareja? Si tenemos que tener hijos, si no tenemos que tener hijos, si hay que recibir a la suegra o hay que cerrarle la puerta. Dios puede hablarnos respecto a esas cosas. Dios puede darnos discernimiento y nosotros perdemos el discernimiento. Pero la mayoría de los errores, si acaso no todos, la mayoría de los pecados es por gente que no ha tenido discernimiento. ¿Sabe? Me metí en un negocio que no debí meterme, ahora es demasiado tarde. Compré, renté una casa que no puedo pagar. Tengo un automóvil que no puedo mantener. Y uno diría, ¿y Dios no te lo dijo? Luego, compré algo que es de mala calidad y me salió fallado. Tengo un esposo fallado. Dios me tenía que haber dicho que no había devolución. Y uno diría, si uno pudiera tener... Mi mamá decía, no tengo la bola de cristal. Cuando yo le decía, ¿va a llover mañana? Vamos a ir al parque el verano que viene. No tengo la bola de cristal, decía papá. Pero qué maravilloso sería no tener la bola de cristal, pero tener discernimiento. No habría errores. Yo sueño con eso. Ahora el Señor dice, es posible vivir en el espíritu. Por eso yo llamé a este mensaje Aggray. Es posible dejar de viajar en el ministerio o en la vida, en clase turista y pasar a clase ejecutiva. Es posible dejar de tomar jugo o soda en vasos de plástico para disfrutarlos en un vaso de vidrio. Es posible que en lugar de esa comida barata que te sirve en la ciudad turista, te sientes en la clase ejecutiva del avión de Dios y que pases a las bendiciones que no estás disfrutando. Pero para eso tienes que querer hacer un Aggray. ¿Cuántos quieren un Aggray? Díganme amén. ¿Cuántos tienen hambre de subir de nivel? Díganme amén. De vivir una nueva dimensión. Así que a mí me encanta el Aggray. Y me encanta el Aggray espiritual. Ahora, ¿es posible vivir en el Espíritu todo el tiempo? Sí, es posible. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar el susurro profético de Dios? ¿Cómo sabemos si Dios nos habla o si Dios no nos está hablando? ¿Cómo sabemos si Dios dice, por aquí es, continúa, o detente, quédate quieto, no avances? Entonces, espera, los que confían en Dios, esperan. No se apresuran, dice la Biblia. ¿Cómo sabes la voz de Dios? Ustedes dicen, ¿y cómo descubro el susurro profético de Dios actuando como polilla? No quiero a Dios como un león. Quiero que me susurre y yo voy a obedecer. ¿Cómo lo identificamos? Ayer le decía a los líderes en la reunión que tuvimos que un oficial de la tesorería del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice, la mejor manera para identificar billetes falsos es tocar muchos verdaderos durante el día. Y cuando tocas muchos billetes verdaderos durante el día, inmediatamente cuando llega un falso, algo te llama la atención al tacto. Si uno pasa horas escuchando la voz de Dios, no vas a dejarte llevar por cualquier profeta, por cualquier voz. Cuando ocurrió la tragedia del 9-11, que se los he contado en alguna ocasión, el reverendo Wilkerson, que hace poco partió la presencia del Señor, tiene su iglesia en Manhattan y un mes y tanto antes, él sintió en su espíritu, su espíritu se conmovió y dijo, vamos a orar, algo va a pasar. Y comenzaron a aclamar y orar durante un mes seguido, todas las noches, hasta el fatídico 9-11. Y ese día, muchos de los que trabajaban en las torres, se congregaban en la iglesia de Wilkerson y ese día llegaron tarde, no pudieron llegar, se les quedó parado el reloj, no se despertaron, se atascaron en el tránsito, en el freeway. Y yo no estoy diciendo que no hayan fallecido cristianos en las torres. Wilkerson decía, yo no digo que los de mi iglesia se salvaron solamente, pero sí el Espíritu Santo no hará nada sin alertarle primero a sus profetas, a su pueblo, a su iglesia. Cuando estamos tranquilos en él y hablamos con él, todo está correcto. Yo puedo ver que la barca se da vuelta y aunque no vea a Cristo en la proa, sé que Él está conmigo durmiendo en alguna parte y puedo decir, viento, aquiétate en el nombre de Jesús, que no veo, no sé dónde está y debe estar durmiendo, pero me delegó autoridad. ¡Aleluya! Tengo la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, qué maravilloso, digo, digo como chismerio santo, ¿no? Qué maravilloso sería tener la nube que tenía Israel. La nube se movía, Israel se movía, la nube se paraba, Israel se paraba. La nube se iba para allá, hacían las maletas, seguían la nube. Y uno diría, qué bonito eso. Pero hoy el Espíritu Santo nos dice, la nube que antes guiaba Israel, ahora se ha metido dentro tuyo. Es el Espíritu Santo, la nube está acá adentro. Qué mejor que andar mirando así para arriba con tortícolis. La nube está aquí. Y algunos no creen que está aquí. Él habita. El Señor habita en tres habitaciones, cuerpo, alma y espíritu. Lo que antes era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el cuerpo es el patio exterior, el alma es el patio interior y el espíritu es el lugar santísimo. Y ahí se mete la nube, dice la Biblia, un pasaje maravilloso en Proverbios, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito de nuestro ser. Ahora, cuando uno vive en el espíritu, le digo todas las cosas buenas rápidas, tu espíritu se puede conmover por algo, la Biblia dice en Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pregunta, ¿cuánto hace que tu espíritu no se conmueve por algo o por alguien? Cuando ve los desastres naturales en Japón, el terremoto de Chile, hace relativamente poco, ¿se conmueve tu espíritu o dices, menos mal que estamos lejos? ¿se conmueve tu espíritu cuando ves un niño que no tiene que comer? Cuando recuerdas el hambre de nuestros países, la inseguridad, pero Pablo dice, mi espíritu se conmueve, tu alma no se puede conmover, la carne no se puede conmover, pero cuando vives en el espíritu, tu espíritu se conmueve, y entonces al estar conmovido, te insta el espíritu a que llames por teléfono, a que escribas un cheque, pero si el espíritu no te conmueve, tan pronto salgas por esa puerta, te arrepentirás de la ofrenda que has dado. Yo he visto matrimonios que dice, viejo, ¿qué hiciste? No sé, no me di cuenta, me emocioné y escribí maceros. ¡Ay, viejo, te voy a matar! Pero cuando el espíritu te conmueve, ¿no dudas? ¿Por qué lo hiciste? Porque el espíritu santo me lo dijo. Es una brújula interna que te da directivas. El espíritu te guía cuando vives por el espíritu. Dice la Biblia en Romanos 8, 14, todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, no te guías por el alma ni por lo que sientes. El espíritu hace que logres tu propósito. Descubrí un episodio en Hechos que dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, no en alma, en espíritu. Ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. O sea, no se lo propuso en el corazón, ni en el alma, ni en la carne, en el espíritu. Y por eso fue. Cuando tú te propones, voy a orar, voy a orar, me tengo que poner a orar, sí señor, me tengo que poner a orar, y te lo propones en la carne, para el martes habrá fracasado. Tengo que terminar con la pornografía, tengo que terminar con los hábitos ocultos. Y te lo propones en la carne o en el alma, y vuelves a caer, a sucumbir, a colapsar. Pero cuando te lo propones en el espíritu, hasta adelgazar puedes hacer dieta, si te lo propones en el espíritu. Porque hay damas o mujeres o hombres que dicen, voy a adelgazar, voy a adelgazar, voy a adelgazar. Ay, me tentaste desgraciado con esa hamburguesa, me tentaste, demonio. Pero dámelas, 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 ya es que está, dámela. Porque estás proponiéndote en el alma. Pero cuando te viene la convicción en el espíritu, puede venir Mr. Burger King a comer contigo, y tú te pones firme y dices, no, yo me he propuesto en el espíritu, esta es una propuesta que me hice, he determinado, determina lo que quieres ser, y eso te será firme. He determinado ser santo, he determinado matar de hambre a mis ojos, para que no sean impuros, hacer ayunos de ojos. Tú puedes ligarte al espíritu, ahora he aquí ligado yo en espíritu, dice Pablo, en Hechos 20, 22. Voy a Jerusalén, sin saber lo que me va a pasar. A veces, cuando vives en el espíritu, Dios te liga a personas, o a determinados sitios, o a determinados líderes, Dios te liga. Yo tengo amigos aquí, que nunca comemos asados juntos, pero tenemos una conexión en el espíritu, estamos ligados. Yo estoy conectado a gente, que con solo mirarlo a los ojos, sé que estamos en la misma página, en el mismo canal, en la misma visión. Estoy conectado a veces a un lugar, Dios me ha conectado aquí, y yo estoy conectado a la catedral. Yo pensé que nunca iba a amar esto, porque no lo construí, porque me parecía un lugar frío, gigantesco, donde no iba a sentirme como en casa, hasta que la presencia de Dios vino, y me ligó, y dijo, aquí es donde yo estoy, aquí tú te quedas, aquí es donde yo te traje. ¿Cuántos creen esto? Díganme, amén, aleluya. El Espíritu Santo te da paz, si vas a la dirección correcta, dice Pablo, cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo, aun cuando se me abrió la puerta, escuchen, los que dicen, me salió un trabajito en Las Vegas, aun cuando se me abrió una puerta, no tuve paz en mi espíritu. Miren qué bueno es que viví en el espíritu, porque hay un montón de gente, las puertas que se abren son de Dios, y las llaman a trabajar en un prostíbulo, y será de Dios, porque pagan bien, y va. No sé cómo podemos decir, se me abrió la puerta, pastor, es de Dios. Pablo dice, se me abrió una puerta, pero no siento paz en mi espíritu. Si Pablo hubiese seguido esa puerta, no habría llegado a Europa, a Roma, y el mundo occidental, quizás hoy no conocería a Cristo, pero como él tenía el espíritu, y el espíritu lo guió, dijo que la puerta esté abierta, no significa que esto sea de Dios. Ahora, cuántos quisieran tener todo eso que les dije, vivir en el espíritu, cuántos tienen hambre por eso, díganme amén. De verdad tienen hambre, a ver si me alcanza el tiempo para decirles esto. Para vivir en el espíritu, tenemos que aprender a orar en el espíritu. La mayoría oran, oran, oramos en la carne. Hay unos intercomunicadores, no todo el mundo tiene que saber esto, por eso explico, y perdónenme la torpeza de explicarlo, pero yo nunca doy nada por sentado. Los intercomunicadores, se llamaban en mi país los huaki-toki, que hablan lo de seguridad, por ejemplo aquí, algunos sugieres, es un emisor y un receptor, y tienen varios canales. Entonces el jefe de seguridad dice, estemos todos en el canal 1, por ahí nos vamos a hablar. Y ahí ellos se pasan sus contraseñas. Entro yo a la iglesia y dice, el pájaro está en el nido. No sé si dirán eso, espero que digan el pájaro, no digan el gorrión. Todo está tranquilo. Entonces esas contraseñas, ustedes lo habrán visto en la seguridad de la Casa Blanca. Pero cuando el presidente quiere hablarles, hay un canal privado, uno puede cambiar la frecuencia, y pasan todos del canal 1 al canal 4, por ejemplo, donde ahí les habla el jefe de Estado, el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, les puede hablar. Llega una orden, que pasen fulano y mengano, pasen al canal 4, pasan al otro canal, y ahí le habla, y esa frecuencia no puede ser interceptada. Ahora la Biblia dice, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Lo cual significa, que el diablo no está en el infierno, está en los lugares celestes. Y como el diablo es el príncipe de las potestades del aire, entonces es lógico que entre tu oración y el trono haya interferencias. Satanás no es omnisciente, no sabe lo que piensas. Pero mirándote, escuchándote, puede descubrir cuáles son tus sueños, cuáles son tus visiones, ni por qué estás orando. Y entonces hay una madre que dice, yo quiero Señor, que bendigas a mi hijo, que salves a mi hijo. Dios escucha, pero el diablo también intercepta la señal, porque es el Señor de los aires. Entonces el Señor dice, no se hagan problemas, yo les doy un código secreto, una frecuencia donde ustedes cambian y lo único que va a sentir el diablo es sonido de estática, no va a entender nada, como que siente... Entonces uno quiere orar por el hijo, pero que no se entere el diablo, porque el diablo va y le llena de más tentaciones al hijo todavía para hacerte la vida imposible. Entonces el Espíritu Santo dice, ¡Ora en el Espíritu! Y usted va a orar por el hijo y dice, ¡Jarracata shikamanda rabasokalamashia! El diablo dice, ¿qué está diciendo? Está loca, no lo entiendo. El diablo le dice, ¡Satanás, Satanás, Satanás! El águila está hablando palabras que no sabemos que está hablando, no la entendemos, no la estamos comprendiendo, no la estamos comprendiendo. Empiezan a hablar en código, pero el Espíritu Santo lleva esa oración y de pronto no es interceptada por nadie porque oras en el Espíritu. Por eso yo digo, necesitamos el bautismo del Espíritu. No es para hablar lengua para que quede lindo. Rambo agarra la bazooka. No es para eso. Porque algunos piensan que el glamour es para tener un código secreto. Y tú dices, pero ni yo sé lo que estoy diciendo, pero el Espíritu Santo sabe por qué interceder. Y de pronto cambia la frecuencia y él no puede sintonizarlo porque Satanás solo actúa y obra a través de la carne. Él no tiene acceso al Espíritu. ¿Cuántos están fascinados por eso? Díganme amén. ¿Cuántos hoy quieren llevarse el bautismo del Espíritu Santo? Díganme amén. Cambiar la frecuencia. Entonces cuando yo veo que el diablo me puede llegar a interceptar, yo cambio la frecuencia. Y empiezo, y empiezo a hablar lenguas y lenguas y suelto lenguas y a veces hago unas lenguas que ni sé lo que estoy diciendo. Pero hubo una comunicación de mi espíritu con el Espíritu Santo. Y de pronto esa oración no tiene intercepción. Nadie puede interceptarla. La oración en el Espíritu evita los radares del diablo. En la primera guerra de los Estados Unidos contra Irak hubo una misión que se llamó invasión en el desierto donde los aviones americanos sobrevolaron las tierras iraquíes para descubrir las fortalezas y debilidades de los enemigos. y descubrieron que tenían muchos radares de altísima generación, de última generación, perdón, que podían identificar los aviones, los bombarderos americanos. Y entonces se las ingeniaron para que los aviones ya en el ataque pudieran obviar, evitar, burlar a los radares iraquíes. El Señor dice yo te voy a enseñar a orar en el espíritu, a pasar a un nuevo nivel, a tener un AKB para que tú evites los radares del diablo. Tú cuando abras en el espíritu eres como un bombardero que burla el sistema de detección demoníaca. ¿Quieren eso, sí o no? Es fascinante. Porque a lo mejor los planes se te están frustrando porque el otro escucha todo. Y entonces dicen no, no, si tú le estás pidiendo bendición económica él dice te voy a afligir, voy a hacer que te afligen más y que te, vas a escuchar las noticias y te van a despedir y vas a tener problemas. Pero cuando hablas en lenguas empiezas a evitar todos los radares del diablo hay momentos que yo voy a orar y el Señor me dice shhh, no hables. Y yo quiero orar porque soy hablador como muchos hispanos. Y quiero decir Señor Jesús acá estoy en tu presencia y yo me shhh, adórame. Y empiezo a adorar. En presencia de Jehová. Y entonces una adoración que sube hacia el trono de gracia y el Espíritu Santo toma el control y empiezo a hablar en lenguas. Y esas nuevas lenguas que yo ni sé lo que estoy diciendo dice el Espíritu Santo sube y dice bendícelo, toca la ecatergal de cristal, llama gente de todos los sitios que el hambre sea mayor, que el diablo no sepa que algo se está generando aquí. Y en lenguas empezamos a pedir. No hay interrupciones. Los radares del Satanás no detectan tu oración. Cuando oras en el Espíritu hay algo que empieza a ocurrir. Los ángeles entran en zona de combate. ¿Cuántos quieren que ángeles peleen por ustedes? Díganme a mí. No, no, si hay un ángel que venga. No, no, no. ¿Cuántos tienen hambre de que vengan ángeles y entren en zona de combate? Cuando oras en el Espíritu. La Biblia dice Pedro estaba custodiado en la cárcel la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar Pedro estaba durmiendo entre los soldados tenía cadenas y entonces se presenta un ángel del Señor le despertó y le dijo levántate y las cadenas se le cayeron. Eso ocurrió en el Nuevo Testamento en el Nuevo Pacto. Pablo está en medio de una tempestad y dice anoche en medio de la tormenta un ángel de Dios vino y me dijo Pablo no tengas miedo todos van a sobrevivir llegarán a puerto llegarán al tiempo y en tiempo informa el sitio donde tienen que llegar. Cuando oras en el Espíritu ángeles salen e interceden a tu favor. ¿Quieren ángeles a su favor? ¿Quieren evitar los radares del diablo? ¿Sí? Y cambiar la frecuencia cuando oramos en el Espíritu la oración transforma la tierra. Leí esta mañana copas de oro son las oraciones de los santos Apocalipsis 5.8 copas llenas de oro son las oraciones de los santos pero dice Apocalipsis 8.45 subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó licensario lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra cuando oramos llena las copas del cielo Dios lo mezcla con su poder lo arroja en la tierra y cambia las circunstancias Dios las mezcla con fuego de los cielos y lo arroja sobre Garden Grove y dice viene un gran avivamiento la oración de los santos ha llenado las copas ¿Cuánto lo creen? Díganme Amén Aleluya y la oración de los santos en el Espíritu nunca cesa hubo dos generaciones que Satanás quiso matar la de Moisés donde el faraón decretó que los menores de dos años debían morir porque la generación de Moisés era una generación de liberación la segunda generación que Satanás quiso matar fue la de Jesús cuando Herodes decretó que menores de dos años debían morir la tercera generación que Dios quiso que el diablo perdón quiso matar es esta desde hace veintitantos años de cada tres niños dos son abortados ¿por qué Satanás no quiere que los niños nazcan? porque sabe que esta es una generación de liberación porque sabe que Dios está levantando una generación que si descubre el secreto de la oración se desata el mayor avivamiento de la historia como nunca antes jamás orar 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 en el espíritu clamar es que pastor yo no sé cómo orar en el espíritu arrodillate pon una música suave y no hables quédate ahí señor aquí estoy si no sabes qué decir no digas nada ¿será que eso es orar? quédate ahí en la presencia deja que te envuelva media hora tres cuartos de hora si no dices nada no dices nada te levantas y el otro día lo vuelves a intentar usted dice pero yo trabajo todo el día pongan un disco un disco de alabanzas en el automóvil y oren aprovechen el momento de los trancones del freeway para decir aleluya y comiencen a orar van a ver que la gloria de Dios llena el automóvil eres seco de vientre en el inodoro comienzan a clamar a Dios de verdad les digo porque a uno dice es que no sé dónde en cualquier lado clama y si de aquí al domingo que viene comenzamos a orar y a clamar y en el espíritu y a gemir el señor te va a enseñar a orar los radares del satanás van a estar interceptados todos los vamos a pasar por encima pero ora en el espíritu clama en el espíritu el clamor hará que estos vidrios tiemblen pónganse de pie y aplauden al señor de señores digan señor aplaudimos tu gloria aplaudimos tu unción aplaudimos tu presencia bienvenido a este lugar y 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 Gracias.